Hola a toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano, yo soy Julián Pedrero, fundador de Auton Colombia. Estamos llevando a cabo un proyecto de desarrollo local en la que verá las delicias con la comunidad y los estudiantes para fortalecer la proyección social de los estudiantes de administración, medio ambiente y turismo. Desde 2009 venimos en un proceso de recuperación de la que verá las delicias e identificando todas las problemáticas sociales, ambientales. Estamos invitando a las universidades con el Politécnico Gran Colombiano para conformar la mesa universitaria donde podremos observar y conocer todas las problemáticas y buscamos algunas soluciones para este entorno. Mi nombre es Daniela Garzón, soy estudiante de Administración de Empresas en octavo semestre. Hoy junto con el profesor y junto con el señor Benedicto vinimos a la quebrada de las delicias y disfrutamos mucho haber conocido esta parte de Bogotá que nos queda tan cercano a la universidad. Quisiéramos que el gobierno incentivara educación desde muy temprana en los colegios, educación ecológica, para que todos desde muy temprano creemos conciencia de lo importante que es lo que tenemos alrededor. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano